Super feliz, feliz, feliz Que guay, te estas escuchando toda la audiencia Pues ya sabes la rutina Yo se que has estado con nosotros desde el principio de las clases Desde el principio Verdad? Desde marzo que empezamos con esta iniciativa, verdad? Yo pagué mi aplicación el día 9 de marzo Que fue muy pronto En 3 semanas me llego las huellas Y el siguiente día de las huellas me llego la cita para el examen Que fue el 4 de mayo Ajá Oye pues fue rapidísimo Si en marzo aplicaste Y luego las huellas rapidísimo Y luego ya este examen Esta semana fue muy rápido, menos de 2 meses Todo, exactamente Muy rápido Llegué yo 15 minutos antes Me pidieron mi carta Lo único que te piden para entrar la carta Y ya de ahí salió el oficial El oficial se avergonzó poquito Porque no pudo pronunciar mi nombre bien Porque mi nombre es Eréndida Y al último pues me dijo por mi apellido Ya entramos Y desde que entras Te van analizando El inglés El nivel de inglés Me iba haciendo preguntas ¿Cómo estás? ¿A qué horas llegaste? Cosas así ¿Verdad? Y ya cuando llegué Lo primero que me acordé No te sientes hasta que el oficial te diga que te sientes En realidad fue muy pronto Yo llevaba muchos documentos Que pensé que me iban a pedir No me pidieron nada más que mi licencia Y mi residencia Miró que estaba nervioso Me dijo ¿Estudiaste? Le dije no tienes idea Porque todavía en la mañana Yo estaba Haciéndome el make up Y le dije Que mi hijo me estaba preguntando preguntas Me preguntó Un territorio De Estados Unidos Yo dije Guam Me preguntó Nombre del presidente Y ¿A qué otra más? Ah ¿Cuántos admins? De ahí ya no me acuerdo Cuáles más Porque yo estaba Súper nerviosa Pero de la L-400 No me preguntó mucho Ok Ok Sí me dijo Sí me dijo Que si juraba Yo decía la verdad Y le dije que sí Nada más me dijo Que si tenía Récord criminal Le dije que no Que se había estado en la cárcel Que no Pero todas esas 50 Todas esas preguntas No me las hizo Ok Que bueno O sea Yo no estuve No estuve ni media hora Adentro En la oficina ¿Cómo rápido? Rapidísimo todo Por eso le digo Desde que entras Te analizan En nivel de inglés Y si tú contestas De volada Acuérdense Sus fechas de nacimiento ¿Y tu examen de escritura ¿Cómo fue? Mira me preguntaron Who elects the congress Oh Ah esa la tenemos Esa la tenemos ¿Y sabes que Yo me acuerdo mucho? Mira aquí está Yo me acuerdo Exactamente Exactamente Who elects the congress Y yo me acuerdo